Tenemos la grata visita de Gastón Paul, que viene con su mensaje de drogadición. Invitamos a todos los chicos, gracias a la Mutual del Club Colón, la posibilidad de invitarnos junto a él para tener esta charla de concientización. Y gracias a Dios, todos los chicos de las escuelas con sus profesores están llegando. Así que pienso que va a ser una jornada de concientización. Bueno, a ver, imagino que de parte del grupo automáticamente llegó la invitación a sumarse a esta actividad. ¿Fue un sí roto? Sí, por supuesto, porque nosotros es la lucha nuestra, porque es la lucha nuestra del alcohol, de los accidentes. Y siempre acompañado del alcohol viene la droga o la droga después del alcohol. Está todo en la concientización. Y entonces, para sumar, damos gracias de que podemos hacer esta actividad gracias a la Mutual.